Es importante que los que van a participar en la gritería este 7 de diciembre tomen en cuenta algunas recomendaciones que brinda el médico Jorge Manzanares tomando en cuenta que la pandemia continúa. A pesar de que prácticamente casi toda la población está vacunada de una manera artificial y también de una manera natural, necesitamos siempre tener cuidado, pues el COVID va a estar presente siempre, entonces si vas a estar en anglomeraciones grandes como en esta cosa de gritería es tener cuidado bastante, tratar en lo posible, Dios mío que las personas se van a andar para que anden con mascarilla. Cosa que es ilógico pues, porque se supone que van a gritar, van a hablar, no van a poder hacerlo con mascarilla muy bien, ¿entendés? Bueno, pero eso va a quedar a criterio de las personas, que es lo que van a tener que hacer, pero lo ideal es ese, tratar de no estar muy pegados, no estar muy juntos, ¿verdad? Las recomendaciones básicas que uno tiene. Agregó que también hay que cuidarse la salud ante los cambios de temperatura. Ya el clima está cambiando, ya las noches se están poniendo más heladas, entonces recomendamos de que anden las personas abrigadas con su suéter y todo, sobre todo porque en el día hace calor, pero en la noche hace un frío bastante fuerte. Se cambió de temperatura y ya hemos hablado de que es malo para las personas, favorece mucho las infecciones respiratorias. Actualmente, en climas helados, se ha aumentado mucho, por ejemplo, la tos, la tos alérgica, se está aumentando bastante, debido a que el helado inflama las vías respiratorias y las personas cuesta que se recuperen. Las enfermedades, la fringomentalitis, la jodita, todo este tipo de enfermedades aumenta, por eso es importante que la gente tenga cuidado, mantenerse abrigado, evitar esos cambios de temperatura brúscora. Entiendan esto, nosotros vivimos en Nicaragua, Nicaragua es un café, es caliente, pero de repente se le pelan los cables y le gusta entrar frío, a veces entra frío. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a esos fríos, no es como los países templados que están, sus pulmones están acostumbrados al frío, eso es parte de eso, es parte de su ecosistema. A veces nosotros no, entonces tenemos que tener más cuidado con eso, con el clima frío. El clima está helado, miren bien, está aumentando la temperatura interna y a la vez está la temperatura externa, helada, ese cambio también favorece mucho a las enfermedades. Noticias 12, Darlen Tellez.